Discúlpeme Señor Señor, se lo suplico, si llegan a ofenderlo mis consejos, con darle mi opinión nada le quito, al fin usted ya es dueño de sus besos. Usted la conquistó muy a la buena, mi amor quedó en el fondo del olvido, que gano con luchar aunque la quiera, yo se reconoce cuando he perdido. Y si despierta, llorando por allá en la madrugada, quejándose del roce de su almohada. Compréndala Señor, esta mimada, es yo que con locura la adoraba, en pétalos de rosas la acostaba. Y si despierta, diciendo que se siente incomprendida, huyendo de su plática aburrida. Compréndala Señor, es culpa mía, pues yo cuando en mis brazos la tenía, con besos y canciones la dormía. Y si despierta, llorando por allá en la madrugada, quejándose del roce de su almohada. Compréndala Señor, está mimada, pues yo que con locura la adoraba, en pétalos de rosas la acostaba. Y si despierta, diciendo que se siente incomprendida, huyendo de su plática aburrida. Compréndala Señor, es culpa mía, pues yo cuando en mis brazos la tenía, con besos y canciones la dormía.